Y hablar de este personaje es no olvidar este pasado mayo del 2006 donde con este resbalón asegurara que las mexicanas somos feas y bigotonas. ¿Será acaso que es cierto? Vaya resbalón que tuvo este personaje. Pero fue en el 2010 donde gritara a los cuatro vientos su homosexualidad. El Tiziano Ferro aquí en Playlist. ¿Qué?